¡Suscríbete! ¿Para ganar el de Andalgar? Bien, tranquilo, mi ánimo levantó siempre para ganar, no los tres puntos para traerlo en casa. Capitán, éxito en el partido en Alequipa. Muchas gracias. Así que bueno, a buscar, a pelear los tres puntos, esos que van a ser importantes para nosotros. Así que bueno, con la mejor de la... de las energías y bueno, a darle duro el día de mañana. ¿Y para el hinchado algún mensaje especial? No, nada. Como siempre, agradecido al apoyo de cada partido. Creo que el otro día se sintió el apoyo de ellos, fue importante. Y creo que bueno, se trata de eso, de que Alianza empiece a meter gente. Y con el apoyo de ellos, cada vez que vengan a jugar de matuto y de local, tengamos esa fuerza y saquemos con el empujo de la hinchada, esta clase de partidos que son complicados a la vez. Francisco, ¿cómo está el estón de ánimo para el partido con Belgar? Bien, bien, nada, concentrados al 100% para sacar un buen resultado bien en Arequipa. ¿Qué dicen las familias, tus padres, tus hermanos? Contentos también por haber debutado en Alianza, en el club donde me iban a hacer, creo yo. Y muy felices y contentos por mi crecimiento y mi desenvolvimiento en el campo.